Estamos en este mundo para ser discípulos y buscar y salvar a los que estaban perdidos. Hay tanta gente en nuestro país y el mundo que están totalmente sumidos en el pecado y en el sinsentido que no podemos decir no tengo oportunidad de hacerlo. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.